¿Qué es la literatura? Una manifestación artística basada en el uso del lenguaje. También es el hombre una materia, el hombre de la teoría que estudia las obras literarias. Con este término también se le conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Por extensión se utiliza también para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado. Los géneros literarios son los diferentes grupos o categorías que suelen dividir las obras literarias en función de su contenido. Una clasificación tradicional de los géneros literarios se establece en tres grandes tipos, dentro de los cuales se encuentran subgéneros, la lírica, que incluye, por ejemplo, la elegía, el himno, la oda, la engloba, la satírica, la épica narrativa, en la que se incluyen, entre otros, la epopeya, los cantares de gesta, el cuento y la novela, y la dramática, la tragedia, la comedia y la farsa. En ocasiones se incluyen otros géneros, como la oratoria y la dictática. La literatura universal es la literatura propiamente dicha de la cultura del ser humano y aparece en diversas épocas y lugares. Durante el periodo de la antigüedad, se la conocía como la clásica literatura. A través de la literatura griega y romana, se crearon obras de referencia que marcarían la producción literaria posteriormente. Después de esto, además de estas etapas, debido a la influencia de determinadas lenguas y culturas, en la existencia de autores de gran calidad, en las producciones más importantes a las cuales pertenecen estas literaturas. Tenemos, por ejemplo, la literatura en inglés, con autores como William Shakespeare, Edgar Allan Poe, y en la literatura española, a Miguel de Cervantes o a Gabriel García Márquez. La literatura alemana tenemos a Johann Wolfgang Gahan o von Eitz Frank Katke. De la literatura francesa tenemos a Víctor Hugo, Albert Camus, y entre la literatura rusa tenemos a Fyodor, a Dostoyevsky o a León Torstoy. La literatura francesa tenemos a Fyodor, a Dostoyevsky o a León Torstoy. La literatura mexicana Podemos hablar también de la literatura mexicana, que es aquella desarrollada por autores mexicanos. Se incluye en diversas lenguas, como el español y el náhuac. Uno de los autores de la lengua náhuac es Akoilmitz Nezahualak Coyot. Aunque cultivaron diferentes géneros, destaca en la lírica y en la época, en especial en la forma de poesía. En el español antes de la independencia se cultivaron especialmente las cartas y crónicas, después de obras que empezaron a adoptarse por diferentes estilos, como el romanticismo, el realismo y el modernismo. Algunos de los autores más destacados del momento, como son Juan de la Cruz, Emilio Pacheco, Juan Rulfo, Carlos Fuertes y del premio Nobel Octavio Paz. Tenemos, también en la literatura española, Se puede denominar toda la producción literaria española, para diferenciarla de la literatura producida en este idioma, entre otros países. Las primeras obras que se conservan son las llamadas Harchas, algunos grandes representantes. Los representantes son López Vega, Garcilaso de la Vega, Federico García Loca y, por supuesto, Juan Ramón Jiménez. Y en la literatura contemporánea, se puede decir que es aquella manifestación realizada en el occidente, a partir de la revolución francesa. Algunos de los estilos surgen a través de un periodo. Son, por ejemplo, el romanticismo, el realismo, el modernismo y la literatura de vanguardia. Podemos destacar, también, en la literatura griega, que abarca las obras escritas en los griegos por los periodos especialmente de importancia, Debido a su influencia en la literatura universal, posteriormente a la literatura griega clásica, algunos autores más destacados son Homero, el autor de la Iliada y la Odisea. También, podemos añadir a Esiodo, autor de trabajos en sus días. En la definición de literatura, podemos añadir uno de los principios fundamentales de un dispositivo, del cual los autores han ido analizando a través de palabras y frases para crear imágenes mentales para el lector, para ayudar al lector a visualizar e experimentar de esta manera el uso de metáforas, alusiones a palabras descriptivas y a similares de otra manera literaria, con el fin de hacer cosquillas y despertar las percepciones de algún modo. Tales sensaciones visuales, si no son sensaciones táctiles, gustativas, térmicas o aguditivas. En resumen, hay que echarle un poquito de mano a la imaginación para poder crear lo que se lee con imágenes en las que podemos actuar y hacerle asociar a nuestra mente a través de ello. A través de esta frase, el arroyo que brota le robó su camino por las montañas, vegetaciones exuberantes, salpicadas por aquellas flores en unas fiestas de color. Y en los árboles se vieron con los cantos alegres de los pájaros. En otra frase podemos decir que duerme el pequeño mientras brama el huracán, y las ondas salpican con su polvo de cristal. La lengua de la navaja de las cuales las mujeres trabajan en sí. Él tiene una salud de hierro, pues es tan fuerte como un roble. Es cierto, cual calmada del león protegido al más débil. Y estos son los aciertos seguidos a través de lecturas escritas, mediante la literatura. Como hemos dicho, la literatura es propia de la cultura del ser humano, donde aparece manifiesta y puesta entre muchos de los autores de la historia, del género literario, de los diferentes grupos y categorías, que en estas imágenes a través del tiempo nos han ido haciéndome ya y guardándonos en las obras literarias que ya conocemos del momento, en todas las producciones y en todos sus géneros.